Presentamos 24 horas central. ¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias. Las imágenes que veremos a continuación son sencillas y al mismo tiempo remecedoras. Muestran a un grupo de personas tranquilas en un viaje de trabajo rumbo a Juan Fernández. Son las últimas tomas que se conocen del fatal vuelo del CASA C-212. Pesar y sentimientos encontrados, Consuelo, el video que le vamos a presentar en exclusiva fue grabado por el camarógrafo de nuestro canal, Rodrigo Cabezón, en pleno vuelo. Y es un registro clave para avanzar en la investigación. De ahí su importancia sobre las causas del accidente del pasado 2 de septiembre. El informe con Mariela Muñoz y Daniel Silva. Hasta hoy pensábamos que estas eran las últimas imágenes de los pasajeros y la tripulación del CASA 212 que capotó en las costas del archipiélago Juan Fernández, llevándose la vida de 21 personas, entre ellas 5 compañeros de Televisión Nacional. Estas nuevas imágenes fueron recuperadas durante las pesquisas en el rescate de los restos del avión militar. En ellas se ve claramente a Joel Lizama del desafío Levantemos Chile en la ventana mirando las costas a la altura de Santo Domingo, justo antes de que el avión enfilara hacia el Océano Pacífico rumbo a Juan Fernández. La cámara de Rodrigo Cabezón registró a Roberto Bruso, notero del Buenos Días a Todos, absorto en unos documentos. A su derecha se encontraba el arquitecto Sebastián Correa. Justo adelante iría el empresario e impulsor del desafío Levantemos Chile, Felipe Cubillo. Deducción, que se puede sacar viendo el color de pelo de este pasajero. Justo detrás de ellos se puede apreciar a la productora del matinal Carolina Gatica. A su espalda iba el cabo segundo de la FACH Flavio Oliva Pino. Como era una costumbre, la periodista Silvia Slier viajaba junto a su compañera de labores. En el último asiento individual vemos al cabo segundo Ervin Núñez. Todos ellos traían puestos los chalecos salvavidas, dilucidando la polémica de si todos lo usaban. Norma, que quedó en entredicho al revisar las imágenes de los pasajeros instantes antes de abordar el avión. Un vuelo a plena luz del día, en la cabina del casa y en medio de los pilotos estaba el sargento primero Eduardo Jones. A su derecha y copiloteando la nave, estaba la teniente Carolina Fernández. A su lado y a cargo del vuelo, iba el teniente Juan Pablo Mallea. A lo que se acreditó, por antecedentes que en su momento se van a señalar públicamente, es que el teniente Mallea estaba sentado en el puesto del piloto. No se puede saber a ciencia cierta si en el momento del aterrizaje el que piloteaba el avión era el teniente Mallea, pudo haber sido también la teniente Fernández, que era la comandante de vuelo. Lo que es claro es que hasta ese minuto el piloto era Mallea. Lo que aún está por determinarse es quién aterrizó la aeronave, pues se sabe que este casa puede ser comandado desde ambos puestos de control de los pilotos. Otro detalle de gran valor es el panel de control, porque en la investigación judicial, mediante la observación técnica de todos los instrumentos, se pueden concluir las condiciones del vuelo hasta ese momento. Un minuto y 50 segundos de video, el último registro de los pasajeros y los tripulantes del vuelo, que perdió el contacto con la costa pasadas las 17 horas del 2 de septiembre. Un material rescatado desde el fondo del mar, donde se puede apreciar a 11 de las víctimas que perdieron la vida en las costas de la isla Robinson. Incluso imágenes inéditas que ya están en poder de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones. Piezas claves que van armando el puzle de uno de los accidentes aéreos más dolorosos de Chile. Uno en el que 21 chilenos se fueron para siempre en una misión de ayuda y solidaridad. Tristes imágenes, da mucha impotencia verlas. Quiero reiterar que su valor radica en lo que puedan aportar para la investigación, que por cierto es algo que quieren también esclarecer las familias. Bueno, y en el archipiélago de Juan Fernández, exactamente sobre el fuselaje del avión Casa 212,